El Parque Trillo de Centro Habana convocó a centenares de jóvenes y miembros de la comunidad a disfrutar de diversas expresiones del arte y el deporte. Durante la jornada los participantes conocieron además por menores de los proyectos más actuales desarrollados por el Palacio de la Computación y la Universidad de Ciencias Informáticas. La Universidad de Ciencias Pedagógicas ha estado inmensa durante todos estos 16 meses de pandemia en varios proyectos de impacto social, tareas de impacto social y estamos aquí hoy reafirmando nuestros convencimientos, reafirmando que estamos con la patria, reafirmando que estamos con la revolución. Como jóvenes universitarios al fin también queremos cambio, también pedimos cambio, pero como dijera el comandante dentro de la revolución todo fuera de la revolución nada. Y hoy los jóvenes están por eso aquí, los jóvenes de Parona estamos acá celebrando junto a la comunidad de acá de Centro Habana y estamos junto a nuestro pueblo y allí estaremos. Una jornada en la que la juventud cubana convoca a todos, desde la paz y el respeto por las diferencias, a construir un país mejor. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.